Álvaro Montesinos, vamos a los temas que nos convocan. Subcontrataciones, ¿dónde se dan más estos temas? ¿Aquí se da también o no? Sí, se da. La empresa grande. Yo estaba pensando en la minería, en todas esas tendencias. Sí, sobre todo en la empresa grande. Recordemos primero el concepto de subcontratación y la subcontratación. Ya, vamos a ir con esos conceptos, mientras ahí están echándole rápidamente una miradita a ese micrófono que algo pasó, de repente se mutea, pero ya estamos para seguir nuestra conversación con Álvaro Montesinos, que nos va a hablar de las subcontrataciones. Probemos, ¿ahí estamos? Esa es la mejor prueba de que estamos en vivo y en directo. Perfecto, ya. Ahí estamos. Estamos hablando de las subcontrataciones, que son un tema de empresas grandes, pero también de las medianas, por varios lados. Sí, hay varias empresas que están subcontratando. Con respecto a hablar por la seguridad en el pago y en las prestaciones previsionales de los trabajadores. Para eso se creó la ley de subcontratación. La importancia de la ley de subcontratación, entonces, es que es una labor que desempeña un trabajador a través de un contrato de trabajo. De un contrato de trabajo. Esa es la diferencia con las empresas que contratan. Las empresas se contratan así, a través de un contrato civil, pero contratan a los trabajadores a través de un contrato de trabajo. Estos trabajadores, entonces, prestan... Me quedo enredado de esas cosas. Ya, primero las empresas... Las empresas grandes... Ya. Las empresas grandes contratan a otras empresas... Ya, contratan a una empresa para que... Exactamente. Y esas, a su vez, contratan a otras empresas para que desarrollen esas labores. Y esa otra empresa puede volver a contratar a otras... Sí, claro. O sea, la cadena puede ser larga. La cadena puede ser muy larga, justamente. Para evitar, entonces, que estas empresas le puedan pagar efectivamente a los trabajadores y cumplan con sus cotizaciones previsionales y las paguen efectivamente. Ya. Entonces, nace la ley de subcontratación. Los trabajadores, entonces, subcontratados prestan servicios a una empresa contratista o subcontratista que, a su vez, es dueña de la faena, obra o a ejecutar por parte de la empresa contratista. Oye, Álvaro, si usted tiene alguna pregunta, nos puede escribir, puede mandar un WhatsApp, simplemente escribirla o mandar un video, lo que quiera. Al más 569-9944-5469. Se lo repito, más 569-9944-5469. Ya. Dicho eso, seguimos. Sí, bueno, los derechos que tiene la empresa principal para salvaguardar, entonces, los intereses de los trabajadores están en pedirles información y, además, realizar retenciones de pago y de cotizaciones previsionales cuando las empresas pequeñas no lo hacen con respecto a un trabajador. Eso es... Por eso nace la ley de subcontratación, entonces. Ya. Entonces, ¿qué es? ¿Ya lo tenemos claro? Ya. ¿Para qué le sirve a los trabajadores? No creo mucho, pero a la empresa le sirve. Sí, a la empresa le sirve muchísimo, porque así tiene controlados los pagos y no se ve demandada el día de mañana en los tribunales laborales. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que existe un principio que se llama de subsidiariedad. Ya. Y ese principio de subsidiariedad que tiene la empresa significa, entonces, que responde junto con las otras empresas pequeñas si es que no le pagan a los trabajadores. Ah, no se la lleva tan... No, no. Tan peladita. Y por eso tiene ese derecho de retención, entonces. Cuando le va a pagar los servicios que contrató civilmente con la empresa, con las empresas pequeñas, no les va a pagar estos servicios, los va a retener. ¿Para qué? Para pagarle primero a los trabajadores, en virtud del contrato de trabajo, sus honorarios, y luego las cotizaciones previsionales y que estas están adeudadas para no tener responsabilidad el día de mañana en los tribunales. Oye, Álvaro, ¿cuáles son los actores involucrados en todo este cuento, esta cadenita? Es importante, la empresa principal o mandante. Imaginémonos una empresa, por ejemplo, minera. Ya. Una empresa minera, no le vamos a poner ningún nombre. Minera, un universo. Exactamente. Y esta empresa minera principal, entonces, contrata otras empresas para que le presten servicios, por ejemplo, de aseo, de transporte, de seguridad, y en ese sentido... De catering ahí comiendo todo el día. Exactamente. Cualquiera de esas cosas. Entonces, ahí ya tenemos un actor, el actor principal, la empresa principal o mandante, y después las empresas subcontratistas. Y cuáles son los otros actores, entonces, vienen siendo los trabajadores, definitivamente, y al final de la lista. Me gustaría que me aclararas un poquito más esta responsabilidad subsidiaria, que algo la tocaste en la base. La responsabilidad subsidiaria, entonces, le corresponde al trabajador ejercerla, en virtud de la cual, entonces, demanda a la empresa pequeña o subcontratista y demanda, además, a la empresa principal indistintamente. Cualquiera de las dos debe pagarle al trabajador. Entonces, él tiene esa posibilidad de poder elegir conjuntos separadamente a quien va a demandar. Oye, este tema de derecho a información, de retención, que también lo tocas a la pasada, claro, para ti es más claro, pero para nosotros es medio enrumano el asunto. Sí, se lo vamos a explicar en términos muy simples. Ya, a ver. El trabajador en las empresas grandes y medianas tiene la posibilidad de, a través del sistema informático, informarse acerca del pago de sus cotizaciones previsionales y de seguro social. Ya. De esa manera, entonces, existe información para el trabajador, pero este principio de información que está dentro de la ley de subcontratación se refiere a las empresas. Y estas empresas, entonces, le exigen a las empresas más chicas que le comuniquen el estado de pago y de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Ese es el derecho a información. Oye, ¿quién responde al caso de trabajadores subcontratados cuando sufren un accidente? Sí, es muy importante, debido a que la empresa principal siempre debe velar por todos los trabajadores. Toda la cadena. Toda la cadena, justamente. Sus trabajadores propios y los subcontratados. Ya, pero ahí es la empresa del medio. Hay una que es la gran responsable, digamos, pero las empresas no pueden sacarse el pillo, digamos. No, no, no. Esta responsabilidad, recordemos, que es solamente para el pago de los trabajadores y de sus cotizaciones previsionales. Pero, aparte, hay una carga adicional que es de velar por la seguridad de todos los trabajadores. Esa es una responsabilidad que se le entrega, se le otorga a la empresa principal. Oye, Álvaro, en este, cuando uno piensa en esto, ¿puede subcontratar lo que se le antoje o hay algunas cosas que no se pueden, otras que sí se pueden? ¿Qué se puede subcontratar? Se puede subcontratar por parte de las empresas principales todo tipo de labores. Absolutamente todo tipo de labores. Las contabilidades, muchas de esas se van enajenando. Exactamente. La única excepción es que existen son aquellas que afectan al directorio de la empresa y a la gerencia de la empresa. Ya, ahí tiene que ser. Esas son las únicas que no se pueden subcontratar. Bueno, esta subcontratación ha llegado para quedarse porque antes era algo raro, pero de pronto empezaron las empresas. Sí, era muy raro, debido a que había muchas empresas que de manera mañosa creaban sucursales o nuevas empresas, contrataban trabajadores y luego de la faena, tres, cuatro meses o incluso un año, no le pagaban ni su honorario ni tampoco las utilizaciones previsionales. Bueno, estos trabajadores subcontratados pueden asociarse para formar sindicatos o negociar colectivamente. Sí, por supuesto, los trabajadores en régimen de subcontratación siempre tienen ese derecho, el de poder formar sindicatos, el de negociar colectivamente. La única limitante que existe es que el sindicato lo tienen que armar dentro de la empresa que los contrató y no de la empresa principal o de otras empresas que estén ligadas al giro productivo. Claro, cuando uno sigue por televisión las noticias, especialmente en la gran minería, y no va el sindicato uno de tal y después es un sub sindicato de otro y se empieza a enredar. Pero uno que está de afuera mira raro. Por lo menos los sindicatos cuando se unen en federaciones y en confederaciones, estas tienen que definirse respecto a un rubro específico que desempeñan. Por eso que hay varias empresas que son principales y se agrupan, agrupan sus sindicatos. Las empresas subcontratistas, contratistas y principales pueden tener sus propios sindicatos, pero los trabajadores que los formen tienen que pertenecer entonces a un trabajador único. Bueno, Chélené, estamos conversando con Álvaro Montesino San Martín acerca de estas subcontrataciones que fueron la moda, yo no sé si ahí por el año, la década de 80, 90 empezó a hacer un boom, digamos. Sí, desde luego, yo dije trabajador único, es empleador único, para que quede claro. Ah, ya. Sí, efectivamente con la incorporación de la subcontratación dentro del código del trabajo se vienen a solucionar entonces todos esos problemas que habían de trabajadores pidiendo que se le pagara su honorario, la renta, lo que en definitiva había estipulado su contrato de trabajo y además las cotizaciones previsionales que se pudieran adeudar en cuanto a su seguro social. Oye, se nos viene el 1 de mayo y ya falta poquitos, una gran fecha para los trabajadores. Sí, una fecha importante, esperemos que el mensaje que traiga esta vez los representantes de los trabajadores sea sólido, contundente y que en definitiva le ayude a realizar mejor la labor que es lo que los trabajadores esperan desarrollar en situaciones que estén fuera de obstáculos, que se pueda desarrollar de buena manera. Para algún trabajador una de las grandes conquistas es que la cesantía baje y tener que haya porque ahí cuando hay buena opción de trabajo uno puede buscar tranquilamente el que le ofrece a lo mejor o si no me salgo a veces me voy a otro, pero cuando hay escasez de trabajo se complica todo. Desde luego, desde luego empiezan a aparecer marchas y yo creo que ninguno de nosotros quiere volver a ver ese tipo de actuaciones de los trabajadores para exigir cuestiones que ya habíamos ganado en el tiempo. Claro, entonces hay que cuidar las empresas, cuidar el derecho al trabajo, la eficiencia en el trabajo, todas esas cosas yo creo que sea con subcontratación, con contratación, si nosotros somos más productivos es una cosa que nos ayuda a todos. Hay políticas empresariales como la mejora continua, que utilizan las empresas grandes, la mediana y la gran empresa, en este caso las empresas principales, entonces esta mejora continua la irradian a otras empresas, sus contratistas. Entonces veíamos que una de las obligaciones adicionales que tenía la empresa principal era velar por la seguridad de sus trabajadores, pero además pueden desarrollar labores en conjunto, en conjunto con las otras empresas, para justamente velar por el bienestar de todos los trabajadores de la cadena. Perfecto. El tiempo se nos está terminando, mi distinguido Álvaro, así que muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros. Anote el número 999445469, nos va enviando preguntas a los diferentes programas también, sugerencias, en fin. Muchísimas gracias, que estés súper bien. A ti, Raúl. Que estés con una buena semana, semanas que se están poniendo frías, tú estabas más acostumbrado, más al norte. Más al norte, sí. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien, nos refriemos menos. Que estés muy bien, muchas gracias. Adiós, Raúl.